¿Sabías que hace más de 100 años quedaron registrados en unos cilindros de cera unos cantes antiquísimos, incluso anteriores a las primeras grabaciones comerciales de flamenco? Las grabó el español Francisco Amate en Los Ángeles, Estados Unidos. En el episodio 44 del podcast Sonidos Olvidados del Flamenco, realizaremos un viaje sonoro a través del tiempo donde escucharemos las melodías contenidas en estos cilindros, que son verdaderas cápsulas del tiempo del flamenco decimonónico. Sonidos escuchados. Sonidos disfrutados. Sonidos bailados. Sonidos relegados hoy al olvido. Pero es posible hacer algo por ellos. Hagamos memoria. Soy José Miguel Hernández Jaramillo y os invito a enrolaros en este viaje por los sonidos, historias, espacios y personajes que formaron parte del flamenco del siglo XIX. Hola, ¿qué tal estás? Para mí es un placer tenerte en este nuevo episodio de Sonidos Olvidados del Flamenco. Hoy nos volvemos a adentrar en un viaje fascinante a través del tiempo como solemos hacer en este podcast. Bueno, y también a través del espacio, pues nos marcharemos a más de 9.000 kilómetros de Andalucía. Hoy te invito a descubrir unos sonidos que, durante décadas, permanecieron en el olvido, pero que afortunadamente han llegado hasta nosotros para que podamos disfrutarlos de nuevo. Vamos a desempolvar unos antiguos cilindros de cera grabados en los primeros años del siglo XX por el escritor Charles Fletcher Lammes. Hoy, gracias a la preservación cuidadosa del Autry Museum of the American West y la Brown Library en Los Ángeles, Estados Unidos, tenemos el privilegio de volver a escuchar estos tesoros musicales. Hoy te invito a un viaje sonoro a través del tiempo, donde reviviremos las melodías contenidas en esas grabaciones, que son verdaderas cápsulas del tiempo sonora que han estado dormidas durante décadas, esperando ser escuchadas de nuevo. Si recuerdas, en el episodio 23 de este podcast, titulado Francisco Amate, el último de los trovadores, exploramos la increíble historia de este trotamundo que, por azares del destino, terminó sus días en California. Vimos cómo Francisco Amate, probablemente oriundo de Granada, dejó unas grabaciones caseras, no fueron comerciales, de un valor incalculable para entender cómo sonaba el flamenco antes de las primeras grabaciones comerciales. Si te perdiste este episodio, puedes escucharlo en las principales plataformas de podcast o en nuestro canal de YouTube Sonidos Olvidados en Musicología Creativa. Y si estás viendo el vídeo de este episodio en YouTube, puedes hacer clic en la parte superior para escuchar este episodio 23. En aquel episodio pudimos escuchar brevemente algunas de las piezas flamencas que Amate grabó acompañándose él mismo a la guitarra. Ahora ha llegado el momento de sumergirnos más a fondo en esas grabaciones, especialmente en el palo que más interpretó, la petenera. Amate grabó cuatro cilindros distintos que contienen petenera, tres de ellas como piezas completas y una cuarta como parte de la canción El zorrito. Hoy vamos a escucharlas todas e iré haciendo algunos comentarios de ellas. La primera de estas grabaciones cronológicamente la realizó el 20 de septiembre de 1904 y en el catálogo aparece titulada como El Peteneros. Amate canta dos coplas de petenera. La primera pertenece a la variante más popular hasta 1881, la que solía cantarse con la letra Señor Alcalde Mayor. Sin embargo, la segunda copla corresponde a un modelo de petenera que empezó a popularizarse a partir de 1881. Vamos a escucharla. Quiero advertir que la calidad del sonido no es la mejor, ya que proviene de un cilindro de cera que no ha sido restaurado en profundidad, pero vale la pena apreciar este tesoro sonoro. Cuando yo esté en la agonía, piénsate a mi cabecera, fija tu vista la mía, soledad triste de mí, fija tu vista la mía, que puede ser que no muera, cuando yo esté en la agonía, siéntate a mi cabecera. Válgame Dios de los cielos, ay, válgame Dios de los cielos, ay, válgame Dios de los cielos, que perocito en mi mar. Válgame Dios de los cielos, ay, válgame Dios de los cielos, ay, válgame Dios de los cielos, Impresionante, ¿verdad? Bueno, pues días días después Amate graba otras dos peteneras La primera grabación lleva por título El zorrito y la petenera Comienza con una canción, El zorrito, que luego enlaza con la petenera En esta grabación canta un par de coplas de petenera Pero no logra terminar la segunda debido a la limitación de tiempo del cilindro Que se agotó antes de que pudiera concluirla Hay que recordar, imaginaros aquella época, ¿no? Que estos cilindros tenían una capacidad muy, muy limitada Apenas llegaba a dos minutitos, dos minutos y algo, ¿no? Por lo que quienes grababan tenían que hacer un gran esfuerzo para ajustarse a ese tiempo En este caso Amate interpreta las dos mismas variantes de petenera Que en la grabación anterior, pero en un orden diferente Vamos a escucharla Que están los cogiendo piñas y en el final del amor De tronco sartuna silla Solo la triste vida De tronco sartuna silla Se clavó en mi corazón Se clavó en mi corazón Muerto estoy, quiere mi niña Y antiguamente eran dulces Todas las aguas del mar Y escupió mi amor en ellas Soleás Pues una lástima que no pudiéramos escuchar completa esa segunda copla Sin embargo, ese mismo día grabó otra petenera titulada Más petenera Notemos como la primera copla presenta el modelo diferente al que hemos escuchado anteriormente A continuación interpreta una malagueña Y para cerrar, otra petenera Que lamentablemente también está incompleta Pues vamos a escuchar esta maravilla La patina Las patiguitas que pasan Solé a triste en mí Las patiguitas que pasan Y el marinero en el mar Y al pie de un árbol sin fruto Me puse a conceder Ni la torta la laureña Ni la torta la laureña Y el canario manso no lo Ni la fuente Maril sueña y llorar a lo que yo lloro o tan rí, tan rí por ella y ve y en el cimente de entre le dije al sepulchurero que levantara la dosa soledad triste de mi que levantara la dosa la de los que hace oportunero que levantara la dosa soledad triste de mi que levantara la dosa la de los ojitos negros por último vamos a escuchar la petenera que titula Pertenera y que fue grabada ocho años más tarde el 12 de agosto de 1912 aunque han pasado ocho años desde las tres primeras grabaciones de Pertenera vas a percibir que el estilo y el modelo de Pertenera que canta Mate es el mismo que las anteriores en España en ese periodo la Pertenera experimentó una revolución de la mano de Pastora Pavón la niña de los peines que grabó en 1910 una Pertenera muy distinta a las anteriores que terminaría convirtiéndose en el canon de la Pertenera flamenca que se canta en la actualidad pues vamos a escuchar esta última Pertenera o Pertenera como se tituló de Don Francisco Amate quien te puso Pertenera no tupo ponerse el nombre quien te puso Pertenera no tupo ponerse el nombre que te había dejado el puerto la perdición de los hombres quien te puso Pertenera quien te puso Pertenera no supo ponerse el nombre la perdición de los hombres en la banca 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 debajo de una palmera Un negro me abotizó, madre de mi corazón Un negro me abotizó y me puso perteneo En la Habana nacido debajo de una palmera Pues en esta petenera se encuentran dos coplas en el cilindro La copla interpretada por Amate dice lo siguiente En la Habana nacido debajo de una palmera Un negro me abotizó y me puso pertenera Ya había sido registrada esta copla En la colección de canto flamenco de Antonio Machado de Mófilo Publicada en 1881 Así como también aparece en la petenera de la zarzuela a la pradera del mismo año Amate canta los dos últimos versos de esta copla Ligeramente diferente a estas versiones de 1881 Esta copla ha generado una teoría sobre el posible origen cubano De este estilo musical flamenco Es importante tener en cuenta que las teorías basadas en lo que dicen las coplas Deben ser cuidadosamente evaluadas y respaldadas con evidencias adicionales Como documentos históricos o análisis más detallados Es muy peligroso establecer, ya no digo hipótesis Sino teoría solamente basado en lo que dice una letra Imaginaros, por ejemplo en Soleá, con la diversidad de letras de Soleá O de bulería o de seguidillas que hay Cuántos cientos de orígenes distintos podrían tener estos palos Pues bueno, lo importante es que después de más de un siglo de silencio Estos sonidos olvidadísimos del flamenco vuelven a resonar Trayéndonos ecos de una época perdida Estos cilindros de cera han guardado celosamente Estos tesoros sonoros de incalculable valor musical, cultural e histórico Al escuchar estas grabaciones podemos experimentar la sonoridad flamenca No solo del principio del siglo XX Sino también de las últimas décadas del XIX Pues como mencioné en el episodio XXIII Amate probablemente cantaba un repertorio anterior a 1890 Y aunque pudo haber tenido contacto con las nuevas tendencias musicales Que surgían en aquellos años Me refiero a tendencias flamencas, de música flamenca Probablemente lo que le gustaba cantar fue lo que aprendió en su juventud Antes de despedirme quisiera dar las gracias a la Brown Library y a su personal Que me permitieron escuchar estos cilindros hallar por el 2009 Cuando residía en Los Ángeles Precisamente muy muy cerquita de donde estaban resguardados estos cilindros Pues muchas gracias por acompañarme en este viaje sonoro a través del tiempo Si quieres embarcarte en otros similares Puedes escuchar los 43 episodios anteriores del podcast Suscribiéndote al mismo en las principales plataformas de podcast Nos vemos aquí en el próximo episodio Para seguir desempolvando más sonidos olvidados del flamenco ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!